Hola, muy buenas tardes a todos. Les agradezco mucho por su puntualidad. Aquí ya vemos que están ingresando. Brian, buenas tardes. Eduardo Hernández, Juan Carlos Cubillos, Oscar, algunos anónimos, buenas tardes y bienvenidos. Vamos a esperar unos minuticos para que se conecten más. Vamos 58 participantes. Gracias. 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 Bueno, ya somos alrededor de 80 personas conectadas. Les agradecemos muchísimo por su puntualidad y vamos a dar inicio entonces a nuestra primera sesión de datos abiertos. La agenda de la sesión de hoy. Vamos a empezar con un saludo de bienvenida, que es el que estoy haciendo en estos momentos. Luego seguiremos con una introducción. Seguiremos con los niveles de madurez para explicarles cómo hicimos nosotros la clasificación por niveles de madurez de las entidades. Luego les explicaremos cuáles son los productos tipo en materia de datos abiertos e información, cuál es la metodología que seguiremos en el trabajo que sigue y cómo ayudaremos a cumplir con los retos de máxima velocidad desde datos abiertos. Al finalizar la sesión, la idea es que realicemos un panel abierto en donde la idea es que ustedes nos emitan todas las preguntas que tienen para que podamos resolverlas. Listo. Entonces, arrancamos. Hoy es la sesión de información, analítica de datos y software libre. Y hoy nos acompañan. Quiero que cada uno ponga su cámara. El primero se llama Giovanni Parra. Giovanni Parra está encargado del Grupo 1. Giovanni, si quieres, saluda. Giovanni Parra. Giovanni Parra. Giovanni Parra. Giovanni Parra. Giovanni Parra. Oh, perdón. Tenía la excelencia. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos. Espero que este espacio se aproveche al máximo. Todas las preguntas que tengan las puedan hacer. Y, bueno, bienvenidos. Gracias. Gracias, Giovanni. Seguimos con Mauricio Smith, que nos acompaña hoy desde el Grupo 2. También es nuestro líder general del componente. No te escuchamos, Mauricio. Muy buenas tardes a todos. Les agradecemos la asistencia a este evento. La participación de todos en estos eventos de Minty es trascendental. Por eso mismo les agradecemos y esa asistencia y esa lluvia de preguntas que van a salir después de esta presentación. Muchas gracias. Gracias, Mauri. Nos acompaña también Alirio Talora, del Grupo 3. Alirio. Muy buenos días a todos los compañeros y a todos los entes territoriales de orden nacional y de orden departamental que nos acompañan en el día de hoy. Un cordial saludo a todos y en especial al departamento del Tolima, al municipio de Onda y a todos los que nos acompañan en el día de hoy. Agradecerles por la asistencia y en el día de hoy, pues espero resolver todas las inquietudes y que ustedes se motiven para participar en esta fase que iniciamos con el gobierno digital. Muchas gracias. Gracias, Alirio. También los acompaño yo desde el Grupo 4 y quiero que nos vean a nosotros como el equipo de información y que cualquier pregunta que tengan relacionada con esta temática no duden en contactarnos, ¿vale? Les agradecemos muchísimo por su disposición, por la puntualidad y de aquí en adelante la idea es que trabajemos en conjunto. Siguiente, Mauri. Gracias. Un recorderis de los beneficios. La idea es que al cumplir con este componente de información analítica de datos y software libre, vamos a lograr primero desarrollar las capacidades para el uso estratégico de la información. Dos, lograr que tomemos decisiones basadas en información y análisis de datos. Tres, que logremos empoderar a nuestro ciudadano y a nuestros grupos de interés a través de un estado más abierto. Cuatro, gestionar el ciclo de vida y la calidad. Digamos que haremos un énfasis muy fuerte en la calidad de la información. Siguiente, diseñar y publicar servicios de información orientados a nuestros grupos de interés y es lograr que la información no la publiquemos de manera genérica, sino que realmente entendamos cuáles son esas necesidades de nuestros grupos de interés para así brindarles la información. Sexto beneficio, analizar y visualizar la información a través de software libre. Y finalmente cumplir con dos retos de máxima velocidad, el de software libre y el de toma de decisiones basadas en datos. Le doy paso entonces a Mauricio, quien les va a explicar cómo hicimos la clasificación en niveles de madurez de las entidades para poder plantear unos productos tipo para cada una de ellas. Te doy paso, Mauricio. Muchas gracias, Marcela. Hola, bueno, aquí les voy a contar un poco, pues el taller en sí, pues tiene un contexto amplio sobre el tema de la sensibilización en esta estrategia que nosotros vamos a implementar. implementar. En ese sentido, pues lo que nosotros proponemos acá en la estrategia de abordaje con una priorización, obviamente es para precisamente entrar con esas entidades que encontramos en unos niveles de pronto ceros absolutos para empezar a abordar temas de apertura de datos, los temas de los datos, los temas de toma de decisiones basadas en datos y los temas también de calidad de la información y de los datos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta estrategia? Es hallar ese camino que le permita a las entidades escalar en estos aspectos claves, ¿no? ¿Listo? Guiar a las entidades en realizar una apertura de datos responsable y con un propósito. Así mismo, como les comentaba, ese tema de escalar en esos niveles nos va a ayudar también a la vez a participar en esos retos de máxima velocidad con que todas las entidades deberían estar inscribiéndose. También un poco más es alinearnos los preceptos básicos de los datos abiertos, ponernos al día en esa planificación que tenemos, ese compromiso que tenemos a nivel institucional sobre los datos abiertos y esa implementación de un programa de datos abiertos, evitando esos problemas comunes que nos suceden en el tema de la publicación. O sea, llegar a publicar datos y que finalmente sean aprobados sin ninguna dificultad por la plataforma de datos GoCo. Otros aspectos que vamos a abordar aquí también son el tema de las tomas de decisiones basadas con esos datos, explorar con todas las entidades esa visión que tienen sobre el uso de la información y datos para hacer analítica. O sea, debemos evolucionar en esos conceptos y no solamente el dato cuantitativo, sino mirar más allá del dato en general. ¿Listo? En el tema de calidad de datos, como comentaba Marcela, abordarlo muy consciente. O sea, aquí hay que concientizarnos mucho en esa estrategia de la calidad de los datos, de lo que vamos a exponer, porque precisamente esa es como un referente de cómo somos nosotros en la entidad. O sea, como está la casa, es lo que nosotros entregamos. O sea, esa calidad de los datos debe ser necesaria para que el uso de colaborativo de las entidades y el ciudadano en común la pueda utilizar. Eso, como les decía, aumenta mucho la credibilidad de todas las entidades. Entonces, hacemos mucho énfasis sobre el tema de la calidad de datos. Un poco más adelante la abordará el ingeniero Giovanni más a fondo. ¿Qué más? El tema de la apertura de datos abiertos. La apertura de datos abiertos no es solamente posicionarnos y exponer información por exponerla. La idea es convertirnos en entidades data driving. Esas entidades que se basan en la información como un activo que es necesario tenerlo y mantenerlo, ¿sí? Para tomar las decisiones y que sea el epicentro de todos sus procesos. Como entidad también debemos estimular la innovación con los datos, la creación de confianza en ese uso de la información que nosotros estamos exponiendo. Esa misma información que nosotros exponemos nos va a invitar también, digamos, trámites administrativos que normalmente encontramos cuando vamos a solicitar información a otras entidades. No necesariamente tenemos que hacer un convenio, un acuerdo de intercambio de información, sino empezar a mirar esa información relevante que nos piden constantemente para poder exponerla en nuestros datos abiertos. Y, pues, obviamente, evitarnos todos estos temas burocráticos y administrativos que tenemos dentro de las entidades a veces con todos estos convenios de intercambio. Bueno, el tema es que necesitamos los datos, se controlen de manera responsable para garantizar que estén disponibles para abordar cualquier tipo de problema, de índole de salud. Pues, obviamente, con los temas ahorita de COVID y todo eso, pues, obviamente, ahora las entidades empezaron a correr rápidamente para ver dónde estaba la información. Eso no debería haber pasado. Nosotros debemos adelantarnos con la información y entregarla al público para el bien común, o sea, para un beneficio común extendido en todas las entidades, ¿vale? El uso responsable de la apertura de la información no es poner lo que nos comparten. La idea no es, hago un intercambio de información, obtengo la información de otras entidades y termino compartiendo la información que me entregan otros. Entonces, eso, tenemos que cambiar esa cultura porque a veces no sabemos que la información que nos comparten es de uso privado y reservado. Bueno, otro tema muy importante es este tema que les recalcaba anteriormente, que es no exponer la información por exponerla, porque es que tengo que cumplir con la ley de transparencia y acceso a la información. Sí, no es ese, ese no es el sentido de la información. Ya saben, los datos se consideran abiertos y alguien puede utilizarlos, reutilizarlos, redistribuirlos. Esa es la idea de la apertura de los datos, tomar conciencia de lo que estamos exponiendo, incluso cuando nosotros subimos información en la plataforma de datos abiertos. Empecemos por ese, ese más que debemos tener, incluso en el registro de la información en datos abiertos, en la metadata de esa información para poder tener una información más acertada. Sí, recuerden que para ser considerado un dato abierto, los datos deben ser reutilizables. Vuelvo y hago énfasis. La idea es que lo utilicen. No, no podemos exponer información que finalmente perdure en la plataforma de datos abiertos y que ahí se note el tema de lo que les digo. Exponemos por exponer y no encontramos descargas de la información que nosotros publicamos. La idea es que sea relevante para, para el uso en común. Más adelante, ahorita les voy a presentar un mapa, un panorama de ese tema de madurez. Ya terminó acá algo. Bueno, la otra idea es, aunque nosotros estamos exponiendo información de acuerdo a la ley de transparencia, nosotros muy probablemente estamos haciendo un tema de violación de los principios de la ley de transparencia, que es, por ejemplo, el tema de la completitud. Entonces, por eso le digo, hay que hacer mucho, mucho énfasis en la calidad del dato con esos datos completos cuando los exponemos. Bueno, dicho esto, pues les voy a presentar acá en esta presentación. ¿Qué hicimos? Nosotros, nosotros partimos de una base que es la información del FURAT 2019 y entonces encontramos ahí unas preguntas claves para la clasificación de la información. Encontramos que, que podemos elevarle el nivel a todas las entidades entre nivel, nivel bajo, medio o alto. Entonces, la idea es escalarlo, como se les decía anteriormente, con esta, con esta oferta que nosotros vamos a presentarles ahorita. Entonces, el tema de nivel bajo, encontramos que, que en el FURAT la, la entidad no implementa procesos de datos de calidad, no ha formulado el plan de datos abiertos. La entidad no utiliza la analítica de datos y no tiene conocimiento del uso de datos abiertos. Ya lo vamos a ver reflejado en el, en el, en el, en el mapa que les presento. Y en el nivel medio encontramos la formulación del, del plan de datos abiertos. Le falta una arista para, para de pronto completarlo y subirlo a un nivel alto. La entidad utiliza técnicas de analítica de datos solamente diagnóstica. Y la idea es empezar a fortalecer ese tema de la analítica, empezar a dar temas prescriptivos, descriptivos, el tema de la, de la, de la, la predictiva. Entonces, vamos a intentar dentro de estos talleres empezar a evolucionar a las entidades cero, las que están en verde, en el nivel medio, para subirlas a un nivel más alto en esos temas. Bueno, el otro tema es aquí en el nivel medio, es que, que se ha identificado y publicado como un punto de datos abierto en datos GoCo. No lo han hecho, ni siquiera. O sea, nadie ha publicado un dato en datos GoCo. Ya les voy a mostrar la herramienta. Eso lo vamos a ver en estos momentos. Y en el nivel de datos ya tenemos, o sea, ya tenemos personas que ya implementan procesos de calidad de datos. Entidades que los, lo, lo, ya tienen una formulación del plan de datos abiertos. La, la, la entidad utiliza técnicas de analítica de datos para predictiva y prescriptiva y ha publicado y actualizado y difundido datos abiertos en GoCo. Sin embargo, eso no quiere decir que no vamos a abordar también las entidades de, de, de nivel alto, porque, pues, más allá de que ya estén en nivel alto, debemos mirar que ese plan que tienen, o sea, tan bien hecho, se siga manteniendo y empezar a mirar otras cosas de cómo poder evolucionarlo. No necesariamente quedamos que en el tope del nivel alto nos vamos a quedar ahí. Entonces, les voy a presentar aquí las herramientas que utilizamos para la formulación de los niveles de madurez. Entonces, como les, como les comentaba anteriormente, el tema es que utilizamos la información del jurado para hacer esta trazabilidad. Tanto de todos los abordajes en, en todas las aristas de apertura, compras públicas y gobierno. En este caso, solamente vamos a hablar de lo que nos corresponde a datos, datos y el tema de, de los datos abiertos que hoy en día están publicados en la herramienta Sócrata. Y les voy a mostrar más o menos qué está ocurriendo y qué pasa ahí. Entonces, voy a cerrar aquí esta presentación y les voy a mostrar la plataforma. Bueno, entonces aquí está el cuadro de mando integral donde abordaremos a todas las entidades, como decía mi, mi, mi compañera Marcela, por grupos. Los dos, tres y cuatro, uno, dos, seis, tres y cuatro, los del primer grupo que son los de orden nacional. El grupo dos, el grupo que son, que conforma la Amazonía Central y Cundinamarca. Grupo tres, que conforma Caribe, Llanos Orientales y Santanderes. Grupo cuatro, que lo conforman el eje cafetero Antioquia y la región Pacífica. Como ustedes pueden observar, la idea es, utilizando la herramienta, enfocarnos en esos rojos que nos aparecen sobre aperturas de datos en esta, en este mapita y empezar a evolucionar esta, esta línea roja sin llegar a tratar de ponerlas en un estado de nivel alto. Listo. En esta, en este siguiente cuadro de mando, pues, vamos a observar esas entidades. Esas, esas entidades, ya a un nivel más general y obviamente basado en estos tres puntos, apertura de datos, toma de decisiones basadas en datos y calidad de datos. Vamos a observarlas ya detenidamente en qué nivel están, como les decía anteriormente. La idea es basarnos en esas preguntas donde la entidad nos, nos, nos indica. Un segundo, acá les voy a mostrar. Voy a tomar acá la alcaldía de, de, abre aquí, por ejemplo, que está en un nivel del 10% en la apertura de datos. Y uno aquí en las preguntas se puede dar cuenta que lo que sucede es que no ha formulado el plan de datos o se encuentra desactualizado. Bueno, pues, seguidamente, pues, en la estrategia la idea es ayudarlos a, a ese tema de formular la, el plan de datos. Listo. Entonces, la idea es de evolucionarlos a un 50% para que ya más adelante ellos vayan evolucionando gradualmente. Esta, esta herramienta muy probablemente la vamos a compartir en todos los talleres y vamos a abordarlos a, a cada uno con esta, con esta información. Les comentaba también sobre el tema de datos abiertos. También aquí el equipo construyó una herramienta que nos puede indicar el, el tema de la información y lo que les comentaba anteriormente sobre los datos. O sea, la relevancia que tiene la información aquí es mucha y en estos momentos creo que ustedes están visualizando esta visual que tienen en estos momentos. Entonces, precisamente lo que está ocurriendo hoy en día en la información, los temas de datos de casos positivos de COVID que nos presenta la, la, el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo. Entonces, la idea más allá de publicar los datos por cumplir es hacer top estos dos loads, estas descargas. Debemos hacer el, el, el trabajo de devolver estas descargas un, un top, ¿sí? O sea, no poner la información acá para que no sea relevante y para, para que no sea, no sea de uso solamente de la universidad, de, de, de cualquier entidad, perdón. Entonces, nuestra intención es llevarlos a esto, a, a que, que publiquen información de gran importancia, de gran relevancia para todas las entidades que, que empezamos a, empezamos a hacer ese relacionamiento con todas las entidades para saber qué necesita, qué necesita el ciudadano para, para poder ofrecerles, para dejarles una mejor oferta en cuanto la, la, la oferta de datos abiertos. Entonces, Marcela, pues, yo creo que con esto termina mi intervención. Esperaría las preguntas al final. Sin embargo, continúa mi compañera Marcela. Gracias, Mauricio. Pues, listo. A partir de los niveles de madurez que acaba de explicar Mauricio, nosotros definimos unos productos tipo. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy en el nivel bajo, me van a aplicar unos productos tipo de nivel bajo. Si estoy en nivel medio, productos tipo de nivel medio. Y si estoy en nivel alto, productos de nivel alto. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo estoy en nivel bajo en el plan de datos abiertos, es decir, no tengo un plan de datos abiertos o tengo algo muy incipiente escrito, en lo que vamos a trabajar es en nuestro producto tipo de nuestro primer plan de datos abiertos, que lo llamamos aquí plan de datos abiertos inicial. Y vamos a tener un instrumento de validación, que es una lista de chequeo, que más adelante Alirio nos la va a explicar, para saber si ese plan de datos abiertos se realizó de manera adecuada. Si estoy en nivel medio y alto, ya vamos a hacer un plan de datos abiertos más robusto, sobre todo haciendo énfasis en temas de calidad, en temas de publicar datos hacia mis grupos de interés. Y también tendremos un instrumento de validación y un plan de mejora de ese plan de datos abiertos. Nuestro segundo componente, que es el uso de OpenRefine. OpenRefine es una herramienta para hacer calidad de datos. En nivel bajo, vamos a usar bases de datos en Excel. Estas bases de datos las vamos a llevar por la herramienta de OpenRefine. Y la idea es que hagamos un tratamiento de su calidad, que ahorita Giovanni nos va a explicar cómo es ese proceso. Si estamos en nivel medio y alto, la idea es que usemos ya bases de datos relacionales y usemos la herramienta de OpenRefine para hacer calidad directamente a estas bases de datos. Luego de que hicimos nuestro plan, limpiamos nuestros datos, seguimos a publicar, ¿cierto? Porque ya garantizamos esa calidad de los datos. En la publicación, los que están en nivel bajo, es decir, los que de pronto nunca han publicado un conjunto de datos o lo han hecho muy poco, la idea es que hagamos nuestra publicación de datos estáticos, es decir, una primera publicación de esos datos abiertos en el portal de datos.gov.co. Y si estamos en nivel medio y alto, es decir, que ya hemos publicado datos abiertos, la idea es que hagamos una publicación dinámica, es decir, que nos conectemos a nuestra base de datos para que los datos se encuentren publicados en tiempo real. Por último, ya hicimos nuestro plan, hicimos la calidad, publicamos los datos, vamos a crear una visualización. Los que estamos en nivel bajo, es decir, que nunca hemos hecho una visualización, vamos a hacer una utilizando analítica descriptiva, es decir, creando una visualización que nos permita describir una situación. Los que estamos en nivel medio y alto, vamos a hacer visualizaciones más complejas, usando analítica diagnóstica, predictiva o prescriptiva, y utilizando visualizaciones más complejas. La idea es que todos cumplamos esta ruta para cumplir los cuatro productos tipo. Entonces, le voy a dar paso a Lirio para que nos explique en detalle cómo es ese primer producto tipo de plan de datos abiertos. Muchas gracias, Marcela. Voy a compartir por acá mi pantalla. Y empezamos. Inicialmente, tenemos que tener muy claro qué son los datos abiertos, ¿sí? Para no tratar de confundir qué es un dato abierto con otro tipo de datos. Entonces, tenemos que inicialmente tener claro que los datos abiertos se componen de algunos datos primarios. Y esos datos primarios que ustedes tienen allá en las entidades públicas, tenemos que modelarlos dentro de un formato estándar. Ese formato nos va a facilitar el acceso y la reutilización por aquellas personas que quieren tomar algún tipo de recurso o visualizarlos, o poder tomar algún tipo de decisión. Entonces, esos datos primarios que ustedes tienen en sus fuentes, en las entidades territoriales o nacionales, tenemos que estandarizarlos bajo un formato que nos facilite ese acceso. Esos datos están en custodia de ustedes, de las entidades públicas, pero esa información va a ser dispuesta al ciudadano común en forma libre, que no tenga ningún tipo de restricción. Obviamente que eso tiene unas normas para poder determinar cuándo es un dato abierto. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Esto con qué se hace? Con el fin de que terceras personas puedan reutilizarlos y lo puedan emplear en bienes de servicios. O sea, muy seguramente ustedes han, algunos estudiantes universitarios han empleado esta información para hacer sus tesis de grado y también han empleado información de la salud y muchas personas han mejorado su calidad de vida porque tienen información de esos sitios de salud. Ahora con el tema del COVID tenemos donde buscar información, saber dónde está el foco, dónde podemos emprender más acciones ejecutivas respecto a la salud. Entonces, los datos abiertos tienen esa gran facilidad y tenemos que tener claro ese tipo de perspectiva. ¿Qué es un dato abierto? Y aquí lo está mostrando claramente. ¿Qué características debe tener un dato abierto? En primer lugar, los datos deben ser disponibles en un formato sobre el cual ninguna entidad tenga control exclusivo sobre él. Ya la compañía, la ingeniera Marcela hablaba de que en formato Excel o un formato CSV, formatos que son simples y que todas las entidades manejan y que no tiene un control muy exclusivo. Entonces, eso hace parte del formato de completitud de los datos. Entonces, tenemos unas características que conforman un dato abierto. Tenemos la completitud, o sea, la información tiene que venir completa. Si estamos hablando de un tema de salud, pues debe tener todos los componentes que queremos mostrar, no la información a medias. Debe partir de una fuente primaria, bien sea, estamos hablando, cogiendo el mismo ejemplo de la salud, un tema si viene del Ministerio de Salud o viene del CISBEN directamente de las entidades territoriales o de las Secretarías de Salud Departamentales de una fuente primaria. La información debe ser oportuna. ¿Qué significa esto? Que la información tiene que ser una información que en el momento se pueda utilizar, no una información que ya no sea relevante y que no sirva para que podamos tomar decisiones. Entonces, debe ser muy oportuna y que sirva en su momento. Procesable. ¿Qué significa que la información sea procesable? Esto conlleva que si yo estoy entregando información, bien sea en Excel, en tablas tipo Excel, pues yo pueda manipular esas celdas y pueda de ahí extraer nueva información, nuevos recursos que me permitan tomar decisiones. Entonces, a eso se requiere procesable. No discriminatorios. La información no puede tener algún tipo de enfoque discriminatorio, bien sea de género o que tenga que ver con algún tipo de raza o etcétera. Eso no, los datos no tienen que ser discriminatorios. Y lo más importante, deben de ser de uso libre. No tienen que tener un propietario. O sea, los datos no pueden ser que estos datos son de la empresa tal, entonces los voy a publicar. Si son libres, sí se pueden publicar del resto o no. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que tengamos que diferenciar muy, muy bien qué son los datos abiertos y qué no son los datos abiertos. ¿Sí? Entonces, aquí en la parte izquierda de la pantalla ustedes van a ver qué son los datos abiertos. Entonces, voy a leer unos para que los consideremos. Por decir algo, la prevención, investigación y persecución de los delitos y faltas disciplinarias, la salud pública, la seguridad pública, la estabilidad macroeconómica y financiera del país. ¿Sí? Datos que tengan que ver con la defensa y la seguridad nacional. Obviamente que con sus restricciones, ¿no? Y los derechos de la infancia y adolescencia. Estos son algunos ejemplos de lo que son datos abiertos. ¿Qué no son datos abiertos? Ahora nos vamos para el lado derecho. Los datos abiertos no son, por decir algo, el derecho que tiene toda la persona en la intimidad. No podemos publicar datos que involucren la intimidad de las personas. La intimidad de las personas. Sí, de hecho, esto hay una norma que lo regula. Y el derecho a toda persona, a la vida, la salud y la seguridad. También los secretos comerciales, los industriales y profesionales tampoco hacen parte de los datos abiertos. Entonces, pero dentro de nuestras entidades territoriales tenemos mucha información que podemos publicar y que nos ayudan a mejorar nuestra gestión. Y que la comunidad conozca esa gestión que estamos haciendo dentro de nuestras entidades territoriales. ¿Cómo para qué? O sea, algunos dicen, bueno, yo publico datos y ¿qué beneficio voy a obtener? Pues aquí los tenemos. Digamos que eso nos permite que la ciudadanía tenga una percepción más clara de la realidad de su administración, de lo que está sucediendo en su entorno. También para evidenciar de forma clara y oportuna la información al ciudadano. Eso es muy importante. Mostrar los logros de cada administración pública, de cada ente territorial, de cada gobernación. Cada alcaldía puede mostrar sus logros en publicando esa información. Logros como cuáles? Lo que han hecho en salud, lo que han hecho en educación, logros en obras civiles. Todo lo que ustedes hagan en sus municipios, con los recursos del Estado o propios, ustedes pueden mostrarlos acá. Y también eso nos facilita mucho. Importantísimo que nos ayuda a disminuir las PQRs. Casi la tercera parte del tiempo en la administración se desgasta mucho en respuesta a los PQRs de los ciudadanos. Pues si nosotros tenemos la información expuesta en datos abiertos, nos vamos a hablar mucho el tema de esto. Porque esto y nos va a ayudar mucho a mejorar la calidad de los datos que estamos publicando. Sí. Y por último, podemos decir que esto nos ayuda a apoyar el cumplimiento de los planes de desarrollo y objetivos estratégicos de nuestra administración. Entonces, miren la cantidad de valores que nos puede presentar el abrir los datos dentro de dentro de esta estrategia del gobierno del gobierno digital. ¿Qué tengo que hacer? Ahora viene la pregunta. Bueno, ¿cómo hago yo para abrir datos abiertos? Y para eso estamos nosotros acá. Para que ustedes orientarlos y motivarlos para que, por favor, empleen estas herramientas que son entregadas por el gobierno nacional y por MINTIC. Que se ha esforzado y tenemos unos, digamos, unas formas y unas guías especiales para llevarlos de la mano a que ustedes publiquen sus datos abiertos. Entonces, las primeras preguntas que nosotros nos salen es, bueno, es mi primera vez publicando datos abiertos. Tengo que pensar en eso. O sea, administraciones anteriores lo hicieron, pero no hicieron el debido control y no entregaron ese conocimiento a las siguientes administraciones. Bueno, entonces, pero tengo que hacerme estas preguntas. Si es mi primera vez publicando datos abiertos. Si deseo hacer un inventario de qué datos quiero priorizar para publicar esos datos abiertos. Si quiero cargar por primera vez mis datos y no tengo un usuario en el portal de datos.gob.co, ¿qué debo hacer? Si quiere validar los archivos que ya van a publicar, ¿sí? Si ya tiene un portal de datos abiertos y quiere crear un link en datos.gob.co. Pues todas estas preguntas que nos salen a nosotros dentro de las entidades territoriales las resolvemos fácilmente mediante una guía. Es una guía que está dentro de dentro de la página. La van a encontrar ahí. Aquí, de hecho, ustedes que van a encontrar ahí en esa guía. Aparte de que los va a llevar de la mano, les va a pedir unos datos de la entidad territorial, su representante legal y una cantidad de datos. De pronto, la guía al principio parece engorrosa, pero no. Mire que los lleva muy bien de la mano. Es tener un poquito de paciencia, llenar esa guía. Y ahí, ¿qué van a encontrar? En primer lugar, cómo identificar o cómo identifican un conjunto de datos. Entonces, ahí van a encontrar unos links, aquí están pegados en la diapositiva, también los encuentran en la guía, donde les van a orientar a ustedes cómo identifican ese conjunto de datos. En segundo lugar, van a encontrar cómo consultar y vincular esos datos que ustedes tienen con los ecosistemas, o sea, con las otras entidades que están a su alrededor y que muy seguramente van a interactuar con ustedes en esas publicaciones que ustedes hacen en las consultas. En los datos abiertos que están publicando. Entonces, aquí también hay una guía que los va a orientar en ese tema de los ecosistemas. Esto es un reto. Esto hace parte de uno de los retos de máxima velocidad que vamos a ver al final. Y como tercero, cómo priorizo y cómo programo y cómo visualizo los datos, cómo los coloco dentro de la página de datos.web.co y cómo los puedo llevar a feliz término a una visualización y una publicación. Aquí también, en esta página, los van a encontrar ese tipo de información. Bueno, por último, ya cuando ustedes tengan esta lista de chequeo que les acabo de mostrar acá, esta plantilla, perdón, esta plantilla de plan de apertura de datos, se van a encontrar que ustedes dirán, bueno, pero yo quiero saber si ya he cumplido. Entonces, hay una lista de chequeo que en la misma guía los lleva de la mano, pero aquí se los voy a leer rápidamente. Es primero, en primer lugar, tener los datos estructurados en un, como les decía, en un Excel, en un archivo plano que sea legible y que pueda ser publicado y estructurado, como les acabé de mencionar en las diapositivas anteriores. En segundo lugar, crear un conjunto de datos, sí, un conjunto de datos que pueda ser procesado. Esos conjuntos de datos también están en la guía, cómo los creo, cómo los valido. Y después de que hay alguna estructuración, un creo el conjunto de datos, entro a revisar mi esquema de datos. Esa revisión, pues, obviamente va de la mano con la guía y con nosotros que vamos a estar con ustedes ayudándoles. Entonces, se hace una revisión de que eso cumpla con las normas que están dentro de la guía. Luego se crea una página de metadatos para tener claro qué es lo que estamos publicando y cómo darles ese, digamos, ese bautizo a esos datos. Entonces, vamos a dar unos metadatos, sí, y con esos metadatos actualizamos ese conjunto de datos. ¿Para qué? Para luego poderlos visualizar, poderlos publicar y poderlos visualizar para que el común de las personas y todos los entes territoriales y toda la ciudad pueda visualizarlos. Bueno, aquí les cedo el paso a mi compañera o a mi compañero Joani, que creo que sigue en la presentación. Sí, de acuerdo. Ya les, ya corto la pantalla, perdón, ya les cedo la pantalla. Listo. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Por favor, me confirman si ven mi presentación. Joani, no se ve todavía, se ve tu cámara. Ok. Voy a volver a compartir. Ahora, por favor. ¿Se ve? Sí, ya la veo. Muy buenas tardes nuevamente. Bienvenidos a los que se unieron recientemente. Voy a hablarles un poco relacionado a la calidad del dato. Entendiendo que es calidad, primero que todo, digamos, es un conjunto de propiedades inherentes a una cosa. En este caso, digamos, estamos hablando del dato y un conjunto de datos que se transforma en una información. Un conjunto de propiedades inherentes a, en este caso, al dato, que nos permiten darle un valor, caracterizarlo. Aquí es muy importante no solamente fijarnos en la calidad del dato al final, cuando quizás tenemos un Excel o cuando tenemos una base de datos, sino que también tiene que empezar desde el ciclo de vida del dato. Desde el momento en que empezamos a definir esas estructuras de datos, empezamos a crear, ver dónde vamos a hacer persistencia, dónde vamos, cómo vamos a intercambiar esa información, pensar en campos adicionales de fecha de actualización, fecha de creación, usuario de creación, de trazabilidad. O sea, temas que al final nos van a permitir tener una calidad del dato completa y no solamente ver un conjunto de datos que tenemos que empezar a ver a depurar y ajustar hacia atrás. Entonces, es muy, muy importante en la parte del ciclo de vida también incluir el tema de la calidad del dato. Esto ya vamos a ver ahorita, más adelante, digamos, opciones para poder hacer una limpieza, una depuración de la data que tengamos hoy en día. Es muy, muy importante, digamos, y como ya todos sabemos, el valor que tiene la información en las organizaciones, el valor que tiene la información en este momento en sus entidades. Y si es una información que, como explicábamos ahorita, compañero Alivio, estamos pensando en publicar de acuerdo a la demanda, a la demanda que se tiene por otra entidad o por un tercero, por los mismos ciudadanos o por grupos de interés, que lo puedan usar. Si es una información en el cual ese consumidor tiene que hacer depurarlos, modificarlos, limpiarlos, realmente estamos dando una información que no tiene valor. Desde ahí es súper clave tener y lograr publicar algo de información que tenga realmente calidad. Aquí hay unos criterios, digamos, no es la totalidad, pero hay unos criterios que incluso ya en parte los mencionó Alivio. Digamos, súper importante la completitud. O sea, no podemos esperar tener un conjunto de datos publicado donde la completitud no esté, donde no se permite esa credibilidad de la data que estamos publicando, porque cómo así que se supone que es toda la población un ejemplo de un municipio, pero el conteo nos da menos de la mitad de lo que dicen las estadísticas de la población de ese municipio. Un ejemplo, entonces, relacionado con completitud. Completitud también a nivel, no solamente de conteo, sino de los campos, de los datos, porque quizás la mayoría no tienen información de fecha de nacimiento, si estamos hablando de ciudadanos de ese municipio. Entonces, es importante el tema de la completitud. El tema de la oportunidad, como lo mencionaban hace un momento, digamos, que sea una información actualizada. No sirve que quizás sea una información súper relevante, pero que esté desactualizada. Procesable, digamos, hoy en día que estén en formatos como JSON, que esté separado, CSV, separado por coma, u otros formatos que realmente ese tercero pueda procesarlo, pueda utilizarlo. Fuente primaria, digamos, que no sea información de otras entidades, sino que sea propia de ustedes, propia de la cobertura que ustedes tienen, propiamente de la cobertura, que sean propios de ustedes. No propietarios, digamos, que pueda ser de manera pública, libre. Algo muy, muy importante también a tener en cuenta acá, la consistencia. Un ejemplo, digamos, de consistencia, digamos que tenemos los afiliados de salud en su municipio, pero esos afiliados manejan unos estados. Entonces, no podríamos estar publicando una información de afiliados al sistema de salud, un ejemplo, pero a su vez los estados, no todos los afiliados tengan su correspondiente estado. Entonces, digamos, es un nivel de consistencia en que la data relacionada con otros datos, con otra información, sea consistente. Credibilidad, digamos, es un conjunto de aquí para atrás, donde si no damos esa seguridad, esa confianza, pues el usuario, el ciudadano, el grupo de interés, pues no va a creer en esa data. Trazabilidad muy, muy importante. Digamos que se pueda, tanto al interior de ustedes como entidad, o quizás los conjuntos de datos que se lleguen a publicar, poder mirar hacia atrás en qué momento han podido evolucionar esa data. Si tiene alguna lógica, alguna regla de negocio, donde uno pueda decir, ah, bueno, de acuerdo a lo que se ha publicado, puedo hacer trazabilidad. Y es muy importante la trazabilidad, porque, así como mencionaba hace un momento Marcela, digamos, si queremos en un futuro poder hacer analítica predictiva, saber cómo evolucionar esos datos asociados, en este caso, a unas reglas de negocio, o al negocio específico, pueda determinarse y poder hacer ese tipo de analítica. Esa actitud asociado, por ejemplo, en campos específicos, fecha. ¿Por qué un registro aparece con un formato día, mes, año, y otros registros aparecen con un formato totalmente diferente? Comprensibles. Muchas veces se define o no es claro la data en el sentido de que empezamos a manejar una serie de números o IDs específicos, y si se llega a publicar esa información y no está su homologación correspondiente, pues, el usuario no va a poder entender esa data. Entonces, tenemos que estar seguros que el conjunto de datos que vayamos a publicar sea comprensible para su correcto procesamiento. Precisión. Precisión. Entiéndase acá que entre mejor sea la desagregación de ese conjunto de datos, mayor uso y aprovechamiento le vamos a poder dar. Entonces, es súper importante también el tema del mayor nivel de desagregación posible. Estos son algunos criterios, no es la totalidad, ahorita en el portal de datos abiertos. Hay muchos más criterios que se pueden consultar. Ok. Bueno, como les comentaba, digamos, la actitud para el uso. Si realmente este conjunto de datos que vamos a llegar a publicar tiene valor, cumple con una calidad del dato, el usuario, el ciudadano, el grupo de interés, la industria, la academia, va a poder sacar provecho, hacer uso de esa información. Va a poder transformarla, va a poder generar conocimiento, va a poder reutilizarla. Algo importante que mencionaba Mauricio en su momento, digamos, poder reutilizar esa información, poder visualizarla. Como mencionábamos hace un momento, queremos apoyarlos y que se pueda hacer una visualización de esta data, pues se pueden hacer análisis, etc. Como se mencionaba en los soluciones tipo, vamos a estar utilizando una herramienta de software libre, OpenRefine. Esto es brevemente aquí una introducción, digamos, ya en los talleres que vamos a hacer un poco más profundidad del tema. Pero digamos, acá solamente quiero que nos llevemos el concepto de, es una herramienta de software libre que nos va a permitir hacer limpieza de datos. De una manera muy, muy sencilla. No tenemos que ser, o haber tomado un curso, o haber hecho algún máster relacionado con calidad del dato. Digamos, es una herramienta muy sencilla, muy poderosa, que nos va a permitir, uno, hacer esa limpieza de datos. Poder identificar esos errores comunes de los datos, en los conjuntos de datos que nosotros tengamos, en la información que nosotros tengamos. Algunas generalidades, yo puedo empezar a hacer facetas, facetas entiéndase. Él automáticamente hace algunos agrupamientos con la data que tengamos, que visiblemente para nosotros puede ser complejo. Y ni siquiera con un Excel puede ser fácil, o a través de unas consultas de base de datos puede ser fácil. Digamos, él genera unos agrupamientos donde nos permite ver inconsistencias en la data. Podemos hacer filtros, podemos filtrar, hacer agrupamientos. Podemos, el tema de agrupamientos, se manejan una serie de algoritmos que me permiten hacer esos agrupamientos y poder deducir. Listo, aquí hay un error. Quizás en este agrupamiento, en esta fecha, en este código, en esto, podemos deshacerlo recercando. Digamos, si por alguna razón hicimos algunas modificaciones de la data con esta herramienta. Y dijimos que nos equivocamos, podemos deshacerla y volver a tener la data tal cual como la teníamos. Súper importantísimo, podemos integrar otras fuentes de origen de datos. Entonces, supongamos que ustedes encuentran en el portal de datos abiertos un conjunto de datos que les va a ser útil para complementar su conjunto de datos. Con esta herramienta podemos integrar. Nos va a ayudar a integrar en línea y complementar esa información que ustedes tengan. Realizar transformaciones. Muchas veces, por algún error del sistema o como se capturó la data, pues, necesitamos transformar, no sé, el formato de la fecha. Necesitamos transformar, quizás, como se dilenció previamente, un campo de manera, un campo abierto. Aquí, utilizando expresiones regulares, lo vamos a poder hacer muy, muy, muy fácil. Entonces, digamos, esto simplemente es un abre bocas de lo que vamos a estar viendo en los talleres, en los videos. Y, pues, van a contar con nuestro apoyo para que empezamos a utilizar esta herramienta. Aquí les muestro simplemente una pantalla general de la herramienta. Se puede descargar el software libre. Pueden ir mirándola y, pues, los invito. Paso seguido, quiero mostrarles muy rápidamente los que no se han registrado en el portal de datos abiertos, datos.gov.co. Los invito a que lo hagan, representando su entidad. Entonces, este es el portal para poder hacer el registro. Ingresan a Iniciar sesión. Y en Iniciar sesión, se encuentra Registrarse. Completan la información que está ahí. Y por correo van a recibir la información de la habilitación de su cuenta. Entonces, para que lo puedan hacer, los invito. Otro tema importante acá es, que quiero compartir, es lo ágil, cuando ya tengan la cuenta, cómo pueden publicar datos. Entonces, diferentes opciones que tenemos para publicar datos. Una vez ingresen, una vez ingresen, va a aparecer un menú. Pueden crear por conjunto de datos. O, aquí tenemos dos opciones más, que es Pública, donde ya se hace el ingreso a datos abiertos. O, en esta sesión también que se dice Pública, también pueden, una vez tengan su cuenta, ingresar. Y vamos a ver lo fácil que es poder publicar. Entonces, cumpliendo la guía, cumpliendo la guía que mencionaba nuestro compañero Alirio, y una vez ya se tenga identificado esos conjuntos de datos, y una vez tengan su cuenta, o si ya la tienen, los que ya lo han hecho, saben que aquí vamos a tener este menú, donde vamos a poder añadir los datos. Vamos a poder hacer unas pequeñas transformaciones, depuraciones de esa data. Vamos a poder elegir editar metadatos. Súper importante el tema de los metadatos. Ya lo vamos a ver, digamos, en el sentido de que toca completar correctamente esos metadatos. Háganse cuenta que este va a ser el mercadeo de su conjunto de datos. Y algo también relevante aquí, que ya se había mencionado, es no debemos publicar por publicar. Debemos de empezar a reconocer esa demanda que tienen otras entidades, o otros grupos de interés, o los ciudadanos, para empezar a publicar conjuntos de datos con valor. Conjuntos de datos que cumplen la calidad del dato que estábamos viendo en este momento, pero que realmente satisfagan esa demanda. Y por último, digamos, pues, tenemos la opción, cada vez que entremos a este conjunto de datos, poder editar columnas de metadatos, actualizarla y demás. Entonces, una vez yo haga, ingresa, añadir datos, tenga mi conjunto de datos, me soporta diferentes formatos. Puede ser un formato de Excel, puede ser un formato CSV. Al momento de hacer el cargue, esto es una pantalla demo donde se muestra que ya se hizo el cargue de ese conjunto de datos. Tengo las opciones por columna básicas, donde yo puedo o eliminar la columna, ordenarla, donde puedo hacer unas transformaciones de datos. Una vez ya tenga mi conjunto de datos, en ese primer paso, lo que les comentaba hace un momento, digamos, viene la información de metadatos. Súper, súper importante acá, tener un título claro realmente en qué consiste, que transmita realmente en qué consiste su conjunto de datos. Tener una descripción, tener correctamente seleccionado cuál es la cobertura de su conjunto de datos, en qué idioma está, cuál es el formato que se está publicando, con qué periodicidad se va a hacer la actualización. Todo realmente lo más preciso posible. Digamos eso también, como les decía, la calidad del dato no solamente es sobre el dato en sí, sino todo el ciclo de vida. Y en este caso, pues también queremos que al momento de publicar, también sea lo más preciso posible esta parte de los metadatos. Una vez se hace la publicación, aquí les muestro, aparece un resumen de la transacción y vamos a poder hacerlo privado o público. Ya al momento, hoy en día, digamos, acá se los muestro. Al momento de publicarlo, está pasando por un proceso de aprobación por parte del comité del portal de datos abierto. Máximo se está demorando tres días esa aprobación. Si en esos tres días su conjunto de datos no tiene ninguna inconsistencia a nivel de alguna incidencia, a nivel de calidad del dato, automáticamente aparecerá publicado. Si en dado caso se presenta alguna incidencia a nivel de la calidad del dato, van a recibir un correo donde se les especifica cuáles son las o las incidencias identificadas. Entonces, aquí hay más documentación. No sé si me vieron por dónde ingresé. Digamos aquí en el portal, en este primer ítem del carrosel. Conoce el nuevo proceso de aprobación antes de publicar tus datos. Aquí, lo que les acabo de comentar, aquí tenemos algo más relacionado y eran los aspectos de calidad del dato que van a revisar en esa aprobación por parte del comité. Entonces, aquí tenemos unos criterios de calidad. Algunos los abordamos en este momento. Y, pues, vamos a estar profundizando a medida que avancemos en el acompañamiento con ustedes. Bueno, le cedo la palabra a mi compañera Marcela. Muchas gracias por su atención. Gracias, Giovanni. Por favor, ¿me confirman que ve mi pantalla? No hago. No hago. Voy a volver a proyectar. Ahora sí. Ok, dice que mi red está un poco mal, pero queremos que funcione bien. Listo, voy a proyectar. Por favor, ¿me confirman que lo ven en pantalla grande? Perfecto, Marcela. Bueno, no pude quitar esta ventanita. Te voy a dejar ahí, Giovanni. Listo. Seguimos entonces con el último producto tipo que corresponde a la visualización. Entonces, haciendo un recorderis, primero hacemos el plan de apertura. Luego seleccionamos un conjunto de datos para hacerle calidad con Open Refine. Luego lo publicamos y la idea es que al final, cuando ya esos datos estén publicados, creemos una visualización de datos en datos.gov.co, ¿vale? Una breve introducción a la visualización. La visualización corresponde a la representación visual de uno o más conjuntos de datos y tiene por objetivo lograr que el visualizador realice búsquedas, interprete, contraste y compare los datos para generar entendimiento y conocimiento de la situación presentada. Aquí lo que buscamos es crear visualizaciones, no crearlas per se, decir estos son mis datos y aquí está la visualización, sino pensar realmente qué queremos contar, qué historia queremos contar de nuestros datos. Queremos contar cómo está el COVID en nuestra región, queremos contar cómo está la seguridad ciudadana, queremos ver cómo está el consumo de energía en nuestra población, ¿vale? Pensemos en los datos siempre como que vamos a contar algo a nuestros grupos de interés y no solo que vamos a crear un gráfico de barras de nuestros datos, siempre pensando en ese para qué. Ya cuando tenemos claro ese para qué, entonces viene ya el proceso de visualización. ¿Cuál es ese proceso? Lo primero es definir qué vamos a publicar. Entonces, digamos que vamos a publicar algo relacionado con COVID o seguridad ciudadana, tenemos un conjunto de datos ya listo, preparado y con calidad. ¿Para qué? Ah, es que quiero que mi región se entere cómo estamos en materia de seguridad ciudadana. O no, quiero que ellos vean cómo ha sido el incremento mensual de los problemas de seguridad ciudadana. O no, quiero ver cómo ha mejorado la seguridad ciudadana, ¿vale? Entonces, ese para qué es muy importante. Y el último, ¿para quién? No es lo mismo presentar un gráfico muy complejo a un ingeniero de datos o a un científico de datos que sabe leer un gráfico muy complejo a de pronto pensar en un niño o un abuelo que también quiere tener acceso a esa información. Entonces, el para quién es muy importante para que nosotros utilizamos, utilicemos los gráficos más adecuados para nuestros grupos de interés y para contar esa historia que necesitamos. El siguiente paso es ya seleccionar nuestro conjunto de datos, hacerle la limpieza y calidad con OpenRefine, publicarlo y allí ya lo tendríamos en datos.gov.co. Luego, lo que sigue es que lo vamos a filtrar. Entonces, dependiendo de los datos que necesitemos, no necesitamos cargar a la visualización todos los datos, sino de pronto podemos hacer un filtro para que únicamente tome esos datos ya filtrados, que es lo que realmente queremos publicar. El paso cuatro ya es visualizar y podemos crear barras, columnas, gráficos circulares, histogramas, gráficas combinadas de dispersión, mapas, bueno, y todos los gráficos que existen. Dependiendo de las herramientas, a veces tenemos limitaciones, pero la idea es que ustedes aquí conozcan lo que nos ofrece datos.gov.co y también otro tipo de visualizaciones que ustedes pueden utilizar. El siguiente paso es presentar y con presentar me refiero a que no es solo el gráfico. O sea, es muy importante que el gráfico lo acompañemos de un título muy adecuado, que si yo estoy buscando COVID en la región, por ejemplo, estoy buscando, por ejemplo, en el departamento del Chocó, ponerle un nombre que sea, por ejemplo, casos COVID, departamento del Chocó, o seguridad ciudadana, departamento del Chocó. Si quiero mostrar que ha mejorado la seguridad ciudadana, entonces puedo poner como incremento de la seguridad ciudadana en el departamento del Chocó, por ejemplo. Entonces, el título es muy importante. Luego viene la descripción y la descripción también es clave porque a veces uno puede ver un gráfico y como que no entiende. Uno dice, no entiendo este gráfico que me está presentando. Le toca a veces a uno como adivinar. Aquí lo importante es que en la descripción detallemos lo que más se pueda para que le facilitemos a ese visualizador la comprensión de nuestro gráfico. Y luego ya podemos jugar con elementos, con colores que pueden ayudar a que nuestro gráfico sea más amigable. Los últimos pasos ya es manejar las leyendas. Es decir, si queremos, cuando tenemos un gráfico, uno, por ejemplo, muestra del departamento del Chocó, que es nuestro ejemplo, que va aumentando nuestra seguridad ciudadana. Y, por ejemplo, tengo unas barritas. Entonces, yo lo que digo es que esto que está aquí abajo es el incremento de la seguridad ciudadana. Y aquí a la izquierda puedo decir que estos son los años. Esto es muy importante porque a veces uno ve gráficos que no tienen esas leyendas, entonces uno no entiende si son periodos, si son meses, etcétera. ¿Listo? Y, por último, tenemos publicar y embeber. Publicar es publicarlo, en este caso, en datos.gov.co, pero también lo podríamos embeber en nuestras páginas web o inclusive en nuestras presentaciones. Entonces, ¿cuál es el proceso de visualización? Entonces, ¿cuál es el proceso de visualización? Quiero mostrarles una página que tiene muchos tipos de visualización. Esta es una página que igual les queda en el video, que es muy, muy útil. Aquí la página está en inglés, la puse en español por si alguna persona se le dificulta. Y aquí lo que aparece es todos los gráficos que a ustedes de pronto se les puedan ocurrir. O sea, lo normal que uno hace son gráficos de líneas, de pronto PICE, pero aquí hay de todo, ¿vale? De gráficos de flujos ordenados, diagramas de arco, mapas de flujo. Y aquí están un montón de gráficos, ¿vale? Esta página se las recomiendo mucho. Si pueden sacarle un tiempito, el fin de semana o en sus jornadas de trabajo para entender qué son estas gráficas, qué opciones tengo. Y adicional, si ustedes entran a la gráfica, por ejemplo, voy a entrar aquí a esta. No solamente ven el dibujito, sino les explican para qué es. Hasta aquí creo que no me está traduciendo bien. Voy a buscar, ya. Ya lo había traducido, creo que hay que darle un tiempito. Entonces, por ejemplo, acá ya explica que es un tipo específico de diagrama de flujo. Digamos el resumen de cuándo lo podemos utilizar, ¿vale? Entonces, existen múltiples tipos de visualización y la idea es que nosotros elijamos el que más se adecua a lo que queremos presentar. Entonces, si de pronto queremos mostrar tendencias en las regiones, en temas de seguridad ciudadana, de pronto un mapa nos podría funcionar. Pero si queremos mostrar el incremento mes a mes de cómo esa seguridad ciudadana ha cambiado, de pronto el mapa no es muy útil, ¿cierto? Y es mejor un gráfico de barras o algo que nos permita ver ese crecimiento. Listo. Entendiendo entonces los tipos de visualización, seguimos con dos formas de publicar las visualizaciones. Está la visualización estática y la visualización dinámica. Normalmente lo que hacemos nosotros es visualización estática. ¿Qué significa eso? Que hacemos un gráfico o una visualización y esa visualización siempre se mantiene idéntica entre el niño, el abuelo o, no sé, otra persona, ¿vale? Entonces, normalmente nosotros publicamos una visualización, puede que se actualice porque los datos van cambiando, pero la visualización es exactamente la misma. Eso es estática. Misma visualización para todos los grupos de interés con necesidades diferentes de información. Lo que quiero que ustedes empiecen a pensar es en crear visualizaciones dinámicas, que ahí, por supuesto, vamos a ir hasta donde las plataformas nos permiten. ¿Qué es visualización dinámica? La visualización dinámica es que yo, dependiendo de quiénes me está viendo, yo cambio esa visualización. Entonces, les doy un ejemplo. Tenemos un portal de seguridad ciudadana. Seguí con mi ejemplo de seguridad ciudadana. Entonces, si yo soy del departamento del Chocó, cuando yo entro, de pronto mi página principal me va a mostrar los casos primero de mi departamento y luego van a ver otras visualizaciones en donde está, de pronto, los comparativos entre regiones o puedo hacer un zoom en mi departamento. Si, por ejemplo, entra alguien de eje cafetero, entonces ya no va a ver lo de Chocó, sino va a ver lo de su región. Eso es visualización dinámica, que dependiendo de quién ingrese a ver nuestra visualización, nosotros cambiamos. O dependiendo también de la necesidad. ¿Listo? Quiero mostrarles entonces rápidamente cómo sería este proceso en el portal de datos abiertos. Sobre todo para los que nunca han tenido contacto con datos Gov.co, pierdan el miedo. Estamos aquí juntos acompañándolos en este proceso. Entonces, lo primero que yo hice fue entrar a datos.gov.co. ¿Listo? Que esto ya lo explicó Giovanni. Entonces, yo me voy a ir al COVID. Que aquí tenemos una noticia. Entonces, entramos al COVID. Y aquí tenemos los datos. Casos de COVID. Instituto Nacional de Salud. Aquí vamos a entrar al conjunto de datos de los casos de COVID en Colombia. Aquí le voy a dar un tiempito por mi internet. Entonces, lo primero que ustedes van a visualizar es este panel. En donde ustedes pueden filtrar, pueden visualizar, exportar los datos, debatir. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Voy a seguir con el departamento del Chocó. Es una región que quiero mucho personalmente. Entonces, vamos a hacer un filtro aquí. Voy a quitar aquí la pantallita de Giovanni. Lo he visto todo este tiempo. Creo que puedo minimizarla. Qué pena. Entonces, lo primero que vamos a hacer es usar un filtro. Entonces, aquí yo puedo filtrar. Aquí selecciono por qué quiero filtrar. Entonces, voy a filtrar por el departamento. Y escribimos aquí, Chocó. Cuando hacemos clic a forita, automáticamente nuestra tabla se acaba de actualizar y solo me trae lo del departamento de Chocó. Listo. Adicionalmente, yo puedo clasificar y resumir. ¿Qué es clasificar y resumir? Les voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, yo solo quiero ver. Ya como lo filtré de Chocó, entonces quiero saber de las ciudades. ¿Cómo están esos casos? Y le doy aplicar. Entonces, ustedes miran, hice un resumen. Entonces, tenía muchos campos, pero a mí lo que me interesa es saber cada una de las ciudades, cada uno de los municipios, cómo van con los casos. Entonces, aquí ya me aparece filtrado. Me aparece la ciudad de ubicación y la cantidad de casos que tiene. ¿Listo? Si queremos visualizar, entonces vamos a la pestañita de visualizar. Le damos aquí, pruebe la vista previa de la visualización. Porque aquí ya tenemos los datos listos. Aquí vamos a seleccionar los datos. Entonces, ya está mi ciudad de ubicación. Y, bueno, esto está en inglés. Para los que de pronto no saben mucho inglés. Entonces, esto dice dimensión. Sería la ciudad de ubicación. Y esta es la medida. O sea, lo que yo voy a medir. Y esto dice cuenta de las filas. Entonces, voy a contar cuántos casos tiene cada una de las ciudades. Y aquí me aparecen mis filtros. Le digo agregar filtro. Y mi filtro lo voy a hacer por el departamento. Que en este caso, seleccionemos Chocó. Aquí es muy importante que acá abajito hay un botoncito que dice aplicar, ¿vale? Y a veces no se ve, entonces no nos coge. Y hemos creado nuestra primera visualización. ¿Listo? Aquí podemos jugar. Podemos tener un diagrama de barras que nos facilita ver más información a la izquierda. O tenemos gráficos de columna, PAI y demás. Esto era más una introducción para mostrarles que no es complicado. Digamos que si ya tenemos los datos publicados, ya los datos tienen calidad. Lo que tenemos que hacer es filtrarlos y resumirlos dependiendo de lo que queramos mostrar a nuestros grupos de interés. Voy a volver, entonces, a la presentación. La idea es que en un taller que vamos a hacer más adelante, vamos a hacer este proceso que yo hice muy rápidamente con ustedes paso a paso, ¿vale? Listo. Los que están en nivel medio y alto, es decir, los que ya hayan publicado datos en el portal de datos abiertos, lo que vamos a buscar es crear visualizaciones más avanzadas. Y por más avanzadas me refiero a que vamos a usar una tecnología que nos permite crear páginas como esta. Que yo tengo mi página, puedo crearle títulos, textos y embeber allí las gráficas, ¿vale? Entonces, este sería el ejercicio que vamos a hacer con medio y alto. Igual si los de medio y alto quieren estar en las sesiones de bajo, están todos bienvenidos. Entendemos que a veces hay cambios de cargos y entonces puede que el año pasado en el FURAC registramos que todo está bien y está bien, pero de pronto somos nuevos en la entidad y queremos saber las bases. Entonces, la verdad es que todos están invitados a toda la sesión. Listo. Con esto cierro entonces los productos tipo y ahora les voy a explicar cuál es la metodología de lo que sigue. Entonces, nosotros por cada uno de los productos tipo vamos a crear unos cursos virtuales y no piensen en cursos virtuales como algo de eso que nos va a quitar mucho tiempo. No, nos vamos a encargar de hacer cursos virtuales muy prácticos que les permitan a ustedes adquirir los conocimientos y esas habilidades de manera práctica con conjuntos de datos reales, publicando datos reales y visualizando datos reales, ¿vale? Entonces, en una primera fase, perdón, vamos a ver plan de datos abiertos. Para ello vamos a hacer tres cursos que van a ser, piensen en videos cortos, de introducción a datos abiertos. Digamos que hoy hicimos una sensibilización general. La idea es que ustedes tengan esa información a la mano en esos cursos. Y vamos a tener dos cursos de datos abiertos. El uno, para los que estamos arrancando y no hemos hecho nuestro primer plan. Y el dos, con nuestra lista de chequeo y el plan de mejora para los que ya tenemos nuestro plan de datos abiertos. Igual como les comentaba, los dos cursos los pueden ver medio y alto también. Y lo mismo, los que están en bajo, si logramos hacer un primer plan y hacer la lista de chequeo y por qué no hacer una segunda versión de nuestro plan de datos abiertos. Maravilloso. Adicionalmente, vamos a realizar talleres prácticos. Vamos a hacer dos talleres. Un primer taller para hacer el plan de datos abiertos inicial. Y un taller, un segundo taller para hacer el plan de datos ya, un segundo plan de datos abiertos con la lista de chequeo. Aquí la idea es que ustedes tengan estos tres entregables. El plan de datos abiertos inicial, para los que no tenemos plan de datos o todavía está en construcción. Un plan de datos abiertos potenciado, por decirlo así, en robustecido para los que ya tengamos nuestro plan. Y el instrumento de validación diligenciada. Esto es lo que buscamos que ustedes completen con plan de datos abiertos. Para el siguiente que es uso de OpenRefine, vamos a hacer un conjunto de cursos. Introducción a OpenRefine, OpenRefine 1, 2 y 3. Y lo que varía es ya en el uso de las funcionalidades de la herramienta. Entonces, vamos a iniciar con funcionalidades básicas que nos da la herramienta hasta lo más sofisticado que podamos llegar. Entonces, la idea es que todos vean, los que ya conocen OpenRefine, pueden incluirse en los primeros para hacer un recorderis. Los que estamos en bajo, les recomiendo que los vean todos, que aprendan mucho. Y adicionalmente tendremos los talleres prácticos, OpenRefine 1 y 2, para mostrar las funcionalidades básicas y avanzadas en vivo con ustedes. La idea es que en estos talleres prácticos todos nos sentemos a trabajar, de tal forma que al final de la sesión podamos tener un video o una imagen de ese uso de la herramienta y podamos mostrar que logramos tener un conjunto de datos con la calidad que se merece. Ese es el entregable. Entonces, ya aprendimos a hacer el plan y aquí ya aprendimos a hacerle calidad a un conjunto de datos y tenemos un conjunto de datos listo para ser publicado. El tercero, que es la publicación, aquí lo que buscamos es que los que nunca han usado datos GoCo se registren, por supuesto. Empecemos a usar la herramienta, publiquemos esos primeros datos que salieron aquí ya con calidad, que están listos para esa publicación. Para ello vamos a tener dos cursos, uno de introducción y otro que es sobre todo para los que están en medio y alto, que es lograr que haya esa sincronización en tiempo real con la publicación de los datos en datos abiertos. Vamos a hacer también dos talleres prácticos. El primero, que es la publicación de datos abiertos, que es la básica, es lograr publicar estos datos abiertos que ya teníamos con calidad aquí. Y una segunda, que ya es más avanzada, que es lograr publicar datos abiertos en tiempo real. Aquí no importa si ustedes no tienen bases de datos relacionales, no importa si tienen Excel y todavía no podemos hacer esto en tiempo real, los invito a que participen en todos los talleres para que a futuro de pronto lo podamos hacer, ¿vale? Y aquí los entregables. El primero es tener un inventario de qué bases de datos tengo y qué bases de datos podría publicar al público. Dije publicar, publicar, bueno, publicar en datos.go.co. La idea es que los que estamos en nivel bajo, sobre todo los que nunca hemos publicado un dato, logremos publicar nuestro primer conjunto de datos pensado en nuestra región, pensado en la temática de cada entidad, no publicar por publicar, como le decía Mauri, sino realmente estamos partiendo de un proceso muy estructurado en donde ya hicimos un plan, le hicimos calidad, estamos listos para publicar. Y acá le hago un llamado sobre todo a nuestras entidades que están en regiones que entendemos la dificultad para hacer esto, pero creemos que lo podemos hacer con este proceso. Y los que estamos en nivel medio y alto, que de pronto ya hemos publicado datos, la idea es que trabajemos en la publicación de datos en tiempo real. Es decir, que nuestros grupos de interés se enteren de esos cambios en tiempo real y no tengamos que estar republicando, ¿vale? Entonces, pensémoslo desde la entidad, que no tenemos que estar subiendo cada mes los datos nuevos, sino que estamos conectados. Y pensemos también en los ciudadanos que, pues, están a oídos de saber qué está pasando en su región. Y por último, está el de visualización. Allí haremos tres cursos. El primero, que es introducción a la visualización, que lo que vieron hoy fue un proceso de sensibilización. La idea es que en ese curso ya vamos a ver en detalle para qué se usa cada uno de esos gráficos que les mostré. Luego vamos a ver visualización en datos GovCo 1, que es hacer lo que yo hice hoy. Muy rápidamente hacer esa publicación de la primera visualización a partir de los datos que ustedes mismos hayan publicado. Y luego en visualización de datos GovCo 2, lo que buscamos es mostrarles otras herramientas de visualización que ustedes pueden utilizar. Conocer ustedes qué herramientas usan, porque, por ejemplo, los que están en medio y alto, normalmente ya tienen Power BI, que es una herramienta de Microsoft, o tienen QuickSight de Amazon, o Tableau, que son herramientas que de pronto ya está pagando la entidad y de pronto no están aprovechando esas herramientas. Y adicionalmente les vamos a mostrar herramientas de software libre, que por eso aquí está transversal, porque lo que buscamos es que ustedes también usen esas herramientas que son gratuitas y que están soportadas por comunidades de desarrollo muy grandes en el mundo, para que ustedes logren hacer análisis y visualización de datos. Aquí también vamos a hacer talleres prácticos, vamos a hacer talleres para hacer visualizaciones básicas y visualización compleja. Y aquí usaremos diferentes herramientas, vamos a usar datos GovCo, vamos a usar una de las herramientas pagas, por decirlo así, y también vamos a usar una open source. Al final, ¿cuál es el entregable? Que ustedes le entreguen una visualización a sus grupos de interés. Entonces, piensen en sus regiones y en que ustedes pueden proveerles esa información a través de una visualización. ¿Listo? Este es el ejercicio que hice hoy, pero digamos pensado ya en su región y en las necesidades de sus grupos de interés. Listo. Le doy paso entonces a Alirio, que nos va a contar sobre cómo a través del logro de toda esta metodología y de los productos tipo, vamos a lograr cumplir con dos retos de máxima velocidad. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Marcela y Mauricio. Voy a compartir pantalla por acá. Y bueno, nos vamos por acá. Antes de entrar al tema de máxima velocidad, quiero compartirle a los compañeros que de pronto, o a las entidades territoriales que han solicitado, donde pueden descargar la guía. Pues la guía es básica para que ustedes puedan desarrollar todo lo que hemos hablado aquí con los cuatro y tres ingenieros. Entonces, ustedes entren a la página de datos.go.co, que figura aquí en la URL. Y cuando ustedes piquen ahí, les va a aparecer esta página, que ya usted, Marcela, la acabó de mostrar. En esta página, en la parte central, en la parte de abajo, casi al lado izquierdo, en la segunda casilla, aparece un link que dice, conoce la guía de datos abiertos. Si ustedes pican ahí, se les va a abrir un archivo tipo PDF descargable. Ustedes lo podrán descargar. Y ahí está el desarrollo de la guía. Inicialmente, cuando uno ve la guía, le parece como muy, muy pesada, muy fuerte, pero no, es una guía. Lo que pasa es que la guía trata de orientarlos muy suavemente y despacio, sobre todo los ítems que tienen que llenar, pero la guía los orienta muy fácilmente. Y ahí pueden descargar la guía. Está prácticamente mucha teoría de lo que acabamos de hablar, que acabamos de hablar acá, sobre los beneficios de datos abiertos, qué son los datos abiertos, qué se consideran datos abiertos o no. Y encontramos todo el proceso paso a paso de cómo crear nuestros datos abiertos dentro del portal. Bueno, entonces, esa era lo que quería mostrar antes de hablar del tema que vamos a hablar, que es el tema de máxima velocidad 2020 o 2020. Este tema de máxima velocidad es un tema transversal a todas las líneas. Quiere decir que ustedes, a medida que vayan cumpliendo con los retos de máxima velocidad, van a tener la oportunidad de ir cumpliendo con las líneas, voy a nombrarlas, las de arquitectura empresarial, la línea de seguridad de la información, la línea que maneja el tema de la IPv6, la de nosotros, que es lo que estamos haciendo acá, que es la línea de arquitectura de datos o datos abiertos, y la línea de gestión pública. Entonces, digamos que lo que ustedes hagan acá en máxima velocidad se va a ver reflejado allá, o viceversa. Lo que ustedes hagan en cada una de esas líneas va a ir cumpliendo los retos de máxima velocidad. Si esto de máxima velocidad, pues digamos que es una, es un concurso que ha hecho el Ministerio de las Telecomunicaciones, de las TIC. Disculpa, Lirio. Sí, Mauricio. ¿Estás reproduciendo la diapositiva? No se está viendo. Sí, ¿no la están viendo? No, señor. Permítame, vuelvo y, pero alcanzaron a ver la página web de, la página web que... No, Lirio. Si quieres, retomemos. Tomemos desde el inicio rápidamente. Ok, debe ser el internet que me está molestando. Ya un momentico volvemos a... A conectarnos. Voy a volver a... Voy a... Listo, voy a volver a presentar otra vez y me dicen si están viendo mi página. Entonces... Ahí están viendo algo de mi página. Sí, sí, ya, ya, Lirio. Puedes seguir. Ok, perfecto. Entonces voy a volver a ver a dónde estaba inicialmente. Es que estaba por acá en una diapositiva. Sí, es un tema me está molestando como el internet, pero ya... No te preocupes. Ok. Listo. Ah, bueno. Entonces les comentaba al iniciar la presentación, sí, que había una página donde ustedes podían descargar la guía. Sí, es la misma página en la que acababa de mencionar Marcela se llama datos.gob.com. En esta URL que aparece aquí en las direcciones de URL, ustedes pican ahí y les va a aparecer esta página donde en la parte inferior, lado izquierdo, en la última parte, en la segunda sección, aparece un link con el nombre conoce la guía de datos abiertos. Si ustedes pican ahí, van a encontrar la guía, sí, como les decía, es un poco pesada, da esa impresión, no se dejen impresionar por el texto, pero es una guía fácil de leer y de seguir. Entonces les recomiendo que descarguen esta guía, es un documento tipo PDF, está prácticamente gran parte de lo que nosotros acabamos de expresar acá y hablar aquí con los compañeros y encuentran esta guía. Entonces, digamos los motivos para que entren a la página y descarguen la guía. Bueno, siguiendo con el tema de máxima velocidad, les quería comentar, vamos a ampliar aquí la diapositiva, permítanme en un momento, perdón que se me pase acá, perdón. Ahí. Entonces, vamos a hablar del tema de máxima velocidad. El tema de máxima velocidad es un tema transversal a todas las líneas que ustedes seguramente van a trabajar. Aquí estamos los de la línea de arquitectura de información y datos abiertos, pero es el tema de máxima velocidad les va a servir para todas las líneas, las líneas de arquitectura empresarial, las líneas de seguridad de la información, la línea del tema de seguridad de la IPv6, el tema de gestión pública. O sea, es transversal a todos y esto quiere decir que si ustedes se inscriben en máxima velocidad y a medida que vayan superando los retos de este concurso del gobierno de Mintic y entonces ustedes también van a la par ir realizando sus actividades de las líneas y van cumpliendo con esa misión que hace parte de gobierno digital. Entonces, uno de los objetivos principales de este concurso es fortalecer las capacidades institucionales, tanto públicas promoviendo el uso y el aprovechamiento de las tecnologías de las TIC y eso nos ayuda a desarrollar elementos de gobierno de política digital a través del aprendizaje y de retos. Es una, digamos que esto es como la cara amable y es el juego que nos presenta Mintic para que nosotros podamos de una forma amena poder abordar todos estos temas de gobierno digital. ¿Cómo funciona el tema de máxima velocidad? ¿Cómo funciona este concurso? O sea, todas las entidades públicas del orden nacional, territorial, entidades descentralizadas, entidades autónomas pueden participar. ¿Esto cómo lo logran? Nosotros, como ya lo bien lo explicó el ingeniero Mauricio, existe mediante el FURAC, que es una página que lleva un control de los grados de madurez que ustedes tienen respecto a las preguntas que están ahí y que ustedes han ido desarrollando y contestando. Entonces, hay un grado de madurez. Ese grado de madurez se va a ver reflejado en las categorías donde ustedes van a participar en ese concurso. Son tres categorías. La categoría de fórmula 1, fórmula 2 y fórmula 3. ¿Qué es eso de las fórmulas? Como es un tema de máxima velocidad, estamos enfocados al tema como si fuera un tema de competencia de fórmulas de carros. Entonces, pero digamos está enfocado a la información de TIC. En la fórmula 1 tenemos las entidades o se pueden inscribir las entidades que tengan un nivel alto en esas categorizaciones que estamos dando o que se queda al FURAC y que muy seguramente con la herramienta que el ingeniero Mauricio les acabó de mostrar ustedes van a tener pleno conocimiento en qué nivel se encuentran. Entonces, la categoría 1 es para el nivel más alto. La fórmula 2 es para el nivel intermedio y la fórmula 3 para los niveles más bajos. ¿Cómo funciona el tema de máxima velocidad? Entonces, las entidades públicas, ¿sí? Y todas las entidades públicas se escogen una categoría, bien sea en la fórmula 1, 2 o 3 y en el... ... ... en dos... Bueno, en tres... En los circuitos, ya los vamos a ver, hay unos... si ustedes juegan en un circuito, van a encontrar un reto específico para ese circuito y van a ver unos retos colaborativos y unos... unos super retos y unos retos llamados retos turbo buster, que son unos retos digamos muy flash, muy rápidos que botan... que entregan mintí para ser desarrollados. Entonces, esos retos yo los encuentro en unos circuitos, en esos circuitos en los cuales van a participar las entidades, como les dije, dependiendo de su grado de madurez, van a participar en estos circuitos. Ya el circuito de verano, sí, terminó el mes pasado, pero podemos empezar ya con el circuito de otoño y el gran premio del gobierno digital. Vamos a ver en qué consisten estos dos circuitos. Entonces, bueno, esos dos circuitos que estábamos por acá, ¿qué nos van a permitir? O sea, cuando nosotros tengamos... ya estemos inscritos en uno de esos circuitos, vamos a hacer algunas... vamos a solucionar algunos retos como ya lo mencioné anteriormente. Con el desarrollo de esos retos, sí, vamos a... o tiene el fin de que nosotros podamos desarrollar más políticas de gobierno digital más ágiles, más... y va a tener unos incentivos. Los incentivos de mejor administración, mejor gobierno y algunos incentivos que entregan MINTIC a esas entidades que logren esos retos. Eso tiene un ranking. Vamos a ver ese tema de los rankings y cómo puedo saber yo si he superado los retos. Entonces, antes de eso, miremos el tema de los circuitos. Sí, el tema, este reto que era el circuito de verano que ya terminó el 31 de julio, entonces nos vamos a enfocar en el circuito de otoño. Es un circuito que empieza el 3 de agosto, empezó el 3 de agosto y termina el 23 de octubre. Y esos circuitos obviamente tienen unos retos. El gran... Existe el otro circuito que es el gran premio de gobierno digital. Como ustedes ven, este es... En la gráfica demuestra un poco más de dificultad porque obviamente que los retos son mayores. Y eso... Y este gran premio va hasta el 23 de octubre también. Entonces, digamos, quién se puede escribir acá o quién se puede escribir acá dependiendo del grado de madurez y vamos a ver cómo armamos nuestras escudredidas para poder participar. Entonces, ¿cómo hago yo para participar? Entonces, inicialmente, como lo vimos en la inducción del día martes, se solicitan unas claves, unos tokens, los cuales, con esas claves que les entrega el Nintic, van a tener acceso a la plataforma. Ustedes, cuando ya tengan ese acceso, van a llenar a diligenciar un formulario. Pues, obviamente, que ese formulario que está ahí es un poco tedioso llenarlo, pero es que es requisito tener una información bien clara y precisa de la entidad que quiere concursar en estos retos. Y, por último, empezar a hacer la solución de los retos. Entonces, es muy fácil inscribirse, envían los correos a la página del Nintic. Más tardecito les vamos a enviar por vía en el chat, les damos los correos que deberán enviar para que les envíen los token y sería aplicar estos cuatro pasos. El concurso de otoño, el red, sí, dígame. Disculpa, mira, les doy la palabra a la ingeniera Marcela, nos va a explicar un poco más la siguiente diapositiva. ¿Listo? Sí. Ok. Muchas gracias. Marcela. Ahí me escuchan. Sí. ¿Le libero pantalla? No, déjala, déjala. Ya. Bueno, aquí les explicamos entonces cómo funciona. El primero es el circuito de otoño y el reto consiste en usar Open Refine. Entonces, si ustedes miran, está ligado con el producto tipo 3, perdón, el 2, que es el uso de la herramienta de Open Refine para la calidad de datos. Entonces, aquí está el resumen general de este reto. En este circuito, las escuderías desarrollarán retos relacionados con la implementación y seguimiento de diferentes actividades y productos que hacen parte de la política de gobierno digital y estará disponible por un periodo corto de tiempo. Alirio, tú me podrías ayudar a ingresar a la página web de Máxima Velocidad para explicarles dónde lo encuentran o si quieres, proyecto, como prefieras. Listo. Entonces, aquí estamos en la página de Máxima Velocidad. Si hacemos clic en circuitos, nos van a aparecer los circuitos que están disponibles que en este caso a los que podemos aplicar con información es circuito de otoño y gran premio de gobierno digital. Cuando entremos a circuito de otoño, vamos a ver uno que se llama software libre. Lo vamos a cliquear si quieres alirio para que miremos el detalle. Entonces, aquí vamos a encontrar la información de cuál es el alcance de ese reto, cuáles son las condiciones, cuál es el entregable, los recursos y cuál es el tema de política de gobierno digital. Si quieres alirio, ayúdame con el entregable. Son 400 puntos y ahí alirio nos señala que son 400 puntos los que nos vamos a ganar en el circuito. Entonces, aquí aparece utilizando OpenRefine identifique los errores que el conjunto de datos seleccionado presenta. Entonces, como ustedes van a aprender a usar OpenRefine con sus datos, la idea es que ustedes usen la herramienta con un conjunto de datos adicional. Esto lo podemos hacer igual en las sesiones porque la idea es que ustedes aprendan primero con un conjunto de datos que les vamos a compartir y ese conjunto de datos va a ser uno que les va a permitir aplicar a este reto de máxima velocidad. Y el siguiente dice utilizando OpenRefine corrija los errores del conjunto de datos seleccionado, exporta el proyecto, envía el enlace para su descarga, incluya el enlace del conjunto de datos depurado y publicado y las evidencias. ¿Vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que durante los talleres específicos de OpenRefine para que ustedes primero aprendan a usar una herramienta, la herramienta vamos a usar un conjunto de datos estándar, ¿vale? Para que ustedes lo limpien. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar de pronto múltiples Giovanni para que no todos trabajen sobre el mismo conjunto de datos sino creo que vamos a publicar el mismo muchas veces. Nos toca de pronto seleccionar 10 o 20 y así lograr cumplir con este reto. ¿Listo? El otro reto pertenece al otro circuito que es el de Gobierno Digital. Gracias a Lirio. El Gran Premio de Gobierno Digital aquí hay uno que se llama el 8 Toma de Decisiones Basadas en Datos. Entonces allí ustedes ingresan y si quieres volvemos al entregable. Entonces aquí dependiendo de la clasificación de la entidad tienen diferentes fórmulas. Entonces la fórmula uno dice hacer uso de mínimo cuatro conjuntos de datos publicados en datos GovCo deseable que incluyan datos georreferenciados uso de APIs entre ellas la API del portal de datos GovCo la fórmula dos dice hacer uso de mínimo tres conjuntos de datos publicados y la API del portal de datos GovCo y tres hacer uso de mínimo dos conjuntos de datos publicados y la API del portal de datos GovCo enviar el enlace de la visualización. Entonces como les contaba ahorita en las sesiones de visualización vamos a trabajar en las tres fórmulas ¿vale? Cada uno de los talleres nos va a permitir hacer las fórmulas y dependiendo del nivel en que estén ustedes pueden aplicar a una a dos o a la tres ¿listo? Al final no sé cuál es el puntaje de este me puedes ayudar a Lirio abajo 700 puntos entonces si ustedes cumplen con nuestro proceso si seguimos con los cursos virtuales participamos en los talleres así como lo hicieron hoy al final van a tener 700 puntos para el circuito de gobierno digital el gran premio de gobierno digital perdón y 400 puntos para el circuito de otoño no sé si quieras complementar algo no querida Alirio Alirio el micrófono por favor Alirio micrófono Alirio Si que es que está Si me está molestando un poquito la como la red pero ya estamos otra vez con ustedes si quería complementar ahí voy a ya que estamos en la en la página de máxima velocidad si quería mostrarles algo muy interesante para que si nos sirva de motivación de aquí en la primera en la primera casilla tenemos lo que son las reglas de juego si aquí encontramos todo el tema de quienes pueden participar y por qué tipo de categorías entonces es una pregunta quienes pueden participar entonces aquí dice que todas las entidades públicas de orden nacional territorial especiales y autónomas pueden participar porque nos pueden hacer esa pregunta en el chat ya digamos que la página le resuelve esa pregunta ¿qué categorías encuentro? Ah bueno entonces encuentro la fórmula 1 ahí es lo que les estaba explicando ahí encontramos las entidades que están clasificadas dentro del FURAC ¿sí? en un nivel alto entonces aquí está en la fórmula 1 en la fórmula 2 lo que estén dentro del FURAC en un nivel intermedio y la fórmula 3 para un nivel bajo entonces cada uno se clasifica dependiendo del grado de madurez del FURAC los tipos de retos los van a encontrar acá entonces van a encontrar el reto de cada circuito hay unos retos especiales como el reto Turbo Buster los retos colaborativos y los super retos ahí explica cada uno de qué consiste pero no lo voy a leer todo entonces sería muy larga la presentación pero ahí los van a encontrar los circuitos también aquí están los circuitos vamos a partir del circuito de otoño el gran premio de gobierno digital entonces también para que conozcan eso a los incentivos bueno aquí tenemos el tema de los incentivos entonces para esta edición se contará con un esquema de incentivos que serán otorgados a cada una de las escudrerías que obtengan el mayor puntaje en cada circuito y a aquellas que cumplan con los retos especiales el esquema de incentivos será publicado con cada circuito y será actualizado a medida que transcurra el concurso viene la pregunta ¿cómo armo yo las escudrerías? claro tienen que escribirse en fórmula 1 2 o 3 pero hay que armar unas escudrerías entonces ¿cómo las armamos? entonces aquí nos explica quiénes conforman esas escudrerías entonces tenemos el director de la escudrería que es el representante legal el alcalde el gobernador o el gerente de la entidad tenemos un director técnico que puede ser el CEO o el líder de tecnología o quien haga sus veces y tendríamos un piloto el piloto la persona que va a estar coordinando dirigiendo todo el proceso y aquí tiene sus funciones específicas igualmente tiene que haber unas estrategias de comunicaciones que es la persona encargada del área que haga sus veces de comunicaciones en la entidad ¿por qué? porque allí necesitan temas específicos en temas de normas y reglas que aplican para los datos un ingeniero de escudrería que puede ser el jefe de control interno o el jefe de planeación que esté pendiente y llevando como un récord de lo que se está haciendo por la entidad en ese tema y los pits que es como el equipo mecánico de las TIC nosotros desde las TIC pues orientamos a las entidades entonces nosotros vamos a estar ahí en pits orientándolos a ustedes para que puedan como parte de la escudrería de cada uno de ustedes entonces démonos cuenta que se ve como muy bonito muy chévere hacer parte de este tema de máxima velocidad aquí van a encontrar algunas reglas generales cómo se califica el puntaje y es todo lo que tiene que ver con el tema de máxima velocidad los participantes si pican ahí van a encontrar el tema de quienes están participando en este momento pues ahí van a encontrar todas las alcaldías cuántas cuántas alcaldías y cuántas están participando en este momento cuatrocientos cuatrocientas seis alcaldías o entidades de orden nacional o departamental o entidades descentralizadas están participando y aquí aparecen todas las entidades ahí ustedes pueden picar y ver quiénes son las escudrerías cómo están conformadas y a qué tipo de fórmula pertenecen igualmente muy seguramente ustedes van a estar quieren ver las posiciones en las cuales se encuentran esas escudrerías entonces aquí nos carga la tabla de posiciones vamos a ver si nos alcanza a cargar porque el internet está un poco lento donde estoy ubicado pero bueno ah listo ya nos apareció entonces por por lo menos aquí nosotros nos aparece la escudrería la entidad a qué categoría pertenece y el puntaje que lleva cada uno entonces aquí podemos saber ese tipo de cosas y las podemos exportar en formatos que sean fáciles o imprimir para tener un récord de lo que estamos haciendo eso con la red colaborativa pues estamos todos nosotros ahí en en esa parte aquí está quienes los van a colaborar quienes los van a apoyar está todo el tema bueno aquí no tenemos yo creo que es un tema de red pero ya ustedes cuando entren a la página van a poder navegar por todo este panel y van a encontrar ese tipo de de retroalimentación respecto a lo que se habló acá aquí yo creo que encuentran todas las preguntas y todo la respuesta a todas las preguntas que ustedes quieran hacer las encuentran principalmente en el primer link que habla sobre las reglas del negocio bueno ya para terminar esta presentación de máxima velocidad quiero por acá mostrar la diapositiva que teníamos para terminar ah bueno de lo de los incentivos que ya la ingeniera Marcela pues cuando nos habló del circuito de otoño también los mencionó y también los acabé de mencionar que son incentivos que muy seguramente van a redundar en beneficio de toda la comunidad y muy seguramente les va a ayudar a que ustedes puedan ejecutar todas esas líneas transversales y aquí a nosotros en el tema de datos les va a ayudar como dijo la ingeniera Marcela a cumplir inicialmente con esos digamos con todo lo que tiene que ver con la línea de arquitectura de información y datos y aprender vamos a aprender mucho el tema de cómo publicar datos cómo visualizar los datos y algo muy importante el tema de software libre que nos va a ayudar a que nosotros no tengamos que hacer ningún tipo de inversión en nuestras entidades ya que así como los datos que estamos publicando son datos gratis no tienen ningún costo tratamos de utilizar también un software que no tenga ningún costo y que no cause ningún detrimento en nuestras entidades y lo más importante los datos como se dice actualmente los datos hacen parte de ese de ese gran potencial es el oro del siglo XXI y tenemos que aprender a trabajar los datos a mostrarlos a que la comunidad se apropie de ellos y creen investigación con esos datos le ayuda mucho a las personas universitarias a todos los los entes científicos a la salud a la educación dicho es infinito el gran beneficio que brinda que ustedes puedan hacer todo este proceso con los datos abiertos entonces está la invitación para que ustedes se vinculen van a contar con todos nosotros como les dije en cursos virtuales en talleres prácticos y virtuales envío ustedes tendrán que hacer un envío de unos entregables entonces ahí termino mi presentación y nada invitarlos a que ustedes sigan adelante con estos procesos gracias bueno bueno para terminar para terminar pues recordarles lo principal que tenemos pendiente y presente es los temas de calidad de datos como lo mencionaban los compañeros anteriormente tenemos que ser muy consecuentes con todos estos estos aspectos que estamos puntualizando asimismo los invitamos o sea al tema de registres en la página de datos abiertos empecemos a utilizar el portal de datos abiertos para empezar a subir esa información de relevancia esa información que necesita su vecino su entidad su la persona del común el ciudadano para poder tomar alguna decisión determinativa incluso para resolver problemas y obtener información y ahorrar hasta de tiempo y dinero o sea aquí con el tema de los datos abiertos se pueden hacer muchas cosas nosotros también los invitamos a mirar las mejores prácticas a nivel internacional obviamente nosotros estamos tratando junto con el ministerio de mostrarles a ustedes un camino a seguir obviamente vamos a encontrar dentro de este camino también personas muy expertas dentro de todas las entidades la idea es que empecemos a compartir esos conocimientos entre todos a compartir esas nuevas experiencias como les digo mira existen existen páginas de casos de éxito a nivel mundial en que se han resuelto muchos problemas con el tema de datos abiertos nosotros como nación debemos hacer lo mismo debemos empezar a hacer este tipo de estrategias obviamente también los invito a que con estos temas que vamos a manejar acá los invitamos a que se inscriban a los retos de máxima velocidad a que a que presten mucha atención en los talleres que vienen en los cursos virtuales prácticos virtuales que vamos a empezar a exponer no siendo más nosotros pues obviamente nuevamente les agradecemos la participación de todos y cada uno de ustedes todos ustedes son los gestores de este proceso vamos a vamos a estar trabajando con ustedes de la mano tratando de escucharlos de la mejor manera junto con el mintir llevando este proyecto a cabo y terminarlo y terminándolo de una mejor manera con mejores términos la idea es no hacer lo mismo lo tradicional necesitamos romper esos esquemas hacer cosas innovadoras empecemos a construir cosas muchas gracias a todos nuevamente y yo pensaría que en estos momentos de pronto podríamos abrir micrófonos para empezar a responder preguntas en el cuarto de hora que nos queda para que la agenda sea cumplida a buen término muchas gracias a todos por favor si tienen preguntas pueden levantar la manito y nosotros les damos paso o también pueden escribir un mensaje igual todas las preguntas que nos han enviado anteriormente hemos tratado de responderlas de todas maneras vamos a consolidarlas todas para que quede el consolidado de todas las respuestas a esas preguntas nuevamente insistimos dejen sus correos estamos viendo que han entrado de pronto a personas con anónimos pero pues obviamente no sabemos cómo responderles o mandarles información o sea aquí es el momento por favor les agradecemos a todos sus preguntas en estos momentos gracias aquí la última aquí la última que llegó fue ustedes nos orientan en todo el proceso en muchos municipios las oficinas de prensa y comunicaciones es liderada por una sola persona y no son ingenieros en sistemas somos comunicadores aquí la buena noticia es que sí los vamos a orientar la idea es que se vinculen a las siguientes sesiones en donde vamos a mostrarles paso a paso cada uno de los productos tipo para lograrlo igual ya te respondí alcaldía del municipio de Viterbo Caldas tenemos acá otra pregunta de Andrés Felipe Riveros con qué aplicativo se puede hacer el tablero interactivo a partir de un conjunto de datos ya publicado si ya lo tenemos publicado en datos.gov.co podemos usar el mismo datos.gov.co para hacer esa publicación como les mostré rápidamente en el ejercicio que hicimos entonces entrar a datos.gov.co abrir los datos darle clic en la pestañita de visualizar y ya pueden crear su primera visualización si quieren hacerlo en otra plataforma también pueden descargar el conjunto de datos voy a responderle anónimo Marce el amigo anónimo nos dice la participación en las temáticas y cursos implica obligatoriamente la inscripción a los concursos de máxima velocidad bueno el tema no es obligatorio el tema es que las temáticas y cursos nos van a llevar a que puedes estar pasando un reto de máxima velocidad entonces lo uno implica lo otro no es necesario pero realmente no tendría sentido hacer el curso y no 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 escribirse ¿no? entonces los invitamos nuevamente a que se inscriban o sea la idea es que esto le pega dos cosas al mismo tiempo sí Mauricio le quiero complementar también la respuesta de como les como les decía estos transversales si ustedes inscriben o están haciendo algún desarrollo de una línea pues eso hace parte también del desarrollo de máxima velocidad o sea con una sola con una sola actividad pueden estar atacando los dos tanto el concurso de máxima velocidad como el desarrollo de la línea de las actividades que tienen en ese momento voy a complementar un poco la respuesta anterior sobre la sobre el tema de la orientación y el proceso que nos dijo la ingeniera Marcela y para aclarar sí hemos encontrado que algunas entidades a veces estos temas de gestión de datos e información de pronto no le están dando la relevancia que es entonces en estos momentos también nosotros de pronto vamos a empezar a mirar esa manera de cómo decirles a ustedes cómo estructurar una oficina de datos e información sí como ustedes dicen no son ingenieros y son son en sistema y no son ingenieros en sistema y son unos comunicadores hay que aclarar o sea hay que decirle a ese alcalde oiga alcalde es necesario una oficina donde nosotros también participemos empezar a armar esa oficina o sea es necesario porque ya como ustedes saben los datos la información la información de datos abierto eso ya se está volviendo y ahora con este tema de pandemia y encierro para tomar decisiones es primordial entonces el llamado es también a la entidad ya pensemos en esas oficinas de gestión de información en esas oficinas que nos ayuden a resolver esos datos esas oficinas de analítica vale ese sería ahí como también el llamado gracias gracias para dar respuesta también a algunas alcaldías que tienen algunas inquietudes respecto al tema de que llegan nuevos a la entidad y no hubo la suficiente gestión de conocimiento de administraciones anteriores entonces es importante que si ya las entidades tienen publicadas o tienen algunos pasos realizados dentro de alguna de estas líneas incluso dentro del mismo concurso de reto de máxima velocidad sencillamente entran en contexto o si quieren arrancar o entrar a los talleres de nivel bajo así estén en un nivel medio lo pueden hacer porque uno entiende que los los cambios de administración son dinámicos y muy seguramente la persona que está al frente de una oficina de tecnología actualmente muy seguramente lo recibió hace poco hace seis meses o o arrancó o hace poco entonces no de pronto no se hizo esa transferencia de conocimiento en su momento pero son bienvenidos en cualquier nivel donde ustedes consideren que según pueden ayudar a cada ente territorial a cumplir sus metas a que sus datos estén publicados de forma correcta y para eso estamos nosotros acá para orientarlos y ayudarlos a que ustedes estén cómodos en el reto o en la línea que ustedes quieran escoger en el nivel que ustedes crean que pertinente que puedan estar si no si la clasificación del FURAC creen que está sobrevalorada o no entonces podemos estamos para orientarlos y ayudarlos en ese tema gracias alivio vale aquí hay varios que preguntan por las siguientes sesiones por la grabación de este video les aclaramos a todos que si se registran en la asistencia a ese correo pues van a recibir la información de este video y adicionalmente ese será el medio de comunicación para compartirles la información de cuándo van a hacer las siguientes sesiones que hay que preparar les enviaremos las plantillas y guías también de acuerdo ¿alguna otra? sí es muy importante Mauricio recalcarle que a las entidades que por favor se registren en el link que está para que quede registro de asistencia y esa será nuestro digamos nuestra bandera para poderles enviar información la comunicación va a ser más fluida porque ustedes ahí van a entregar toda la información respecto a la persona que está al frente de los procesos y el correo institucional donde podamos enviar la información y podamos dar respuestas muy seguramente a muchas preguntas que van a salir entonces valga hacer énfasis en que por favor llenen el registro de asistencia gracias aquí el amigo anónimo nos pregunta sobre alternativas de alternativa de Google Data Studio como alternativa de Power BI pues no necesariamente bueno el tema es la alternativa de visualización de datos como lo quieras o sea la idea es si lo quieres open source o lo quieres ya basado en una arquitectura que tú tengas implementada dentro de tu entidad pues obviamente te vas a orientar a la arquitectura ¿sí? finalmente hay que ver temas de costos y demás ¿no? o sea lo que sea mejor para la entidad todas las herramientas son buenas no voy a hablar de una específicamente Power BI es buena Google Data Studio es buena Tableau es buena lo que lo que lo que tiene que ver mucho es el quien está detrás de la herramienta ¿no? esa persona que nuevamente le recalcamos el que hace la calidad del dato el que procesa la información el que la normaliza el que la finalmente la dispone en el tablero para visualizarla porque puede ser el tablero más hermoso del mundo pero si la información por detrás está con una calidad muy baja los resultados van a ser desastrosos entonces realmente cualquier alternativa para visualización es buena ¿hay alguna otra pregunta final? Alcaldía de Medio San Juan pregunta deberíamos iniciar por aquellos datos que exige publicar la ley de transferencia bueno, ley de transparencia de acceso a la información ¿de acuerdo? Ustedes por ley tienen que publicar en su página web cierta información que debe ser pública los que correspondan a conjuntos de datos los podemos manejar sobre todo en los que estemos en nivel de madurez bajo para que sean esos los primeros conjuntos de datos que publiquemos y lo que hacemos es que en nuestro sitio web referenciamos la página de datos GovCo con nuestro conjunto de datos sería excelente hubo otra entidad que ahora no recuerdo cuál fue pero que propuso crear temáticas estándar de pronto temáticas estándar para alcaldías dependiendo de los niveles estamos trabajando en ello también para orientarlo sobre de pronto qué temáticas podemos trabajar en conjunto para poder generar mayor valor a la ciudadanía porque si la tenemos de diferentes regiones sería un impacto bastante grande vamos a hacer énfasis en cumplimiento de ley de transparencia y unas temáticas estándar marcela la anterior pregunta cómo estaba formulada me la repites que no lo alcanzo la estoy buscando bueno la última era ley de transparencia y la anterior era que definiéramos como información estándar para publicar para alcaldías para gobernaciones listo entonces voy a hacer un énfasis ahí también nuevamente sobre el tema de la ley de transparencia de acceso a la información la ley 1712 nuevamente les comento y lo que hemos dicho durante toda la presentación no es publicar datos por publicar recuerden que la ley de transparencia también tiene unos principios que si la idea la idea es que no se violen esos principios la publicación por publicación no existe la ley si ustedes vulneran uno de los principios de la ley de transparencia la publicación que ustedes están montando al portal de datos abiertos está pues vulneró la ley de transparencia entonces ya saben que el tema de los propósitos son los datos deben ser de una fuente de origen la accesibilidad de los datos que sean procesables por la información esos son los principios de la ley de transparencia que no sean no propietarios los datos deben estar disponibles en un formato sobre la cual ninguna entidad tenga un control exclusivo lo que les comentaba que no es que me manden yo hago una comparto información y me pasa la información la entidad X y yo cojo la información y la dispongo para procesarla y subirla a datos abiertos como propia a eso se refiere cuando es no propietarios no discriminado los datos deben estar disponibles para cualquier persona sin requerir registro de autenticación la licenciado de forma abierta los conjuntos de datos publicados deben contar con términos de uso y licenciamiento abierto es decir no deben estar sujetos a ninguna normativa de derecho de autor patente marca registrada o regulaciones de acuerdo a secretos se podrían se podrían permitir restricciones racionales de privacidad y lo otro y muy importante que les dije y les recalco sobre el tema de la calidad que estén completos que reflejen la totalidad del tema no 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 o sea y que realmente dentro del portal ustedes hagan esa ese comentario sobre la metadata para qué sirve la información porque de nada sirve subir la información si la gente no sabe para qué para qué funciona y cuál propósito puede tener entonces mucho ojo con la ley de transferencia volvemos a recordarles sobre el tema de no es publicar por publicar la idea es publicar con información relevante y que pueda ser usada por cualquier otra entidad nuevamente ahí hago el enganche sobre el tema de la 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 ODI que es el el instituto de datos abiertos y y también sobre el banco el banco mundial de datos ustedes pueden echarse una pasada por ahí para que vean también experiencias de 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 digamos de entidades a nivel mundial para que ustedes sepan cómo es el tema de la exposición de los datos y cómo ellos tienen una cultura del dato más arraigada en el momento de que que publican algo para ellos para ellos y para nosotros debe ser importante lo que estemos publicando no sé cómo vamos en las preguntas Marce Marcela estoy revisando las últimas están preguntando por información de contacto nuevamente están preguntando por la programación de los cursos entonces por favor registren la asistencia y les enviaremos a a los correos la información de las siguientes sesiones y la información de contacto por favor escríbanos sus dudas a info arroba ut transformacion digital punto com en el chat encuentran encuentran el correo bueno yo creo que eso sería todo por hoy les agradecemos muchísimo su participación que estén hasta esta hora aquí concentrados que nos hayan enviado sus preguntas y esperamos esa misma disposición en las siguientes sesiones cuenten con nosotros con el equipo de información para todas las dudas que tengan vamos a orientarlos en el proceso y esperamos que al final todos logremos cumplir con los entregables y para qué para avanzar como entidades y para avanzar en cada una de la región no sé si quieran decir algo más chicos muchas gracias a todos por la asistencia nuevamente creo que la agenda se cumplió creo que se abarcaron todos los temas agradezco a todos los panelistas a este grupo excelente profesionales que tenemos y los esperamos en los siguientes talleres y charlas que vamos a editar esperamos muy prontamente pasarles los materiales los materiales los contenidos los sílabos de todo lo que se va a presentar y nuevamente a todas las entidades que participaron en este ejercicio muchísimas gracias con ustedes que hacemos este ejercicio sin ustedes no somos nada entonces gracias muy amables gracias también a todos a mis compañeros gracias gracias a todos muy amables gracias Gracias.